Todavía, todavía hoy se nos pone la carne de gallina Cuando escuchamos esta célebre sintonía ¡Qué maravilla! El hombre y la tierra Creo que el compositor fue Antón García Abril Y bueno, fue la sensación, la sensación Aquellos años maravillosos protagonizados por Félix Rodríguez de la Fuente El mejor divulgador que ha tenido la naturaleza de este país Todo un prodigio en sí mismo Una vida excitante entregada por entero A la defensa, a la conservación del hábitat del mundo natural Félix Rodríguez de la Fuente sin duda fue el más grande Tan solo pudo vivir 52 años Eso sí, todos ellos plenos Y cuajados de experiencias Experiencias sin igual Nos trasladó como ningún otro Cómo eran los animales Cómo eran las plantas Cómo era la biodiversidad del planeta Una de esas mentes prodigiosas Un adelantado sin duda alguna a su tiempo Félix Rodríguez de la Fuente Nació en Poza de la Sal En Burgos Ese 14 de marzo de 1928 Un niño que estuvo en contacto directo con la naturaleza Desde muy pequeño Desde casi recién nacido Ahí estuvo Félix Su padre era notario Trabajaba en un polo cercano En una localidad cercana En Oña Pero era un hombre Convencido Sobre la no escolaridad de los niños Hasta muy avanzada edad La verdad es que el padre de Félix Rodríguez de la Fuente No quiso que su hijo recibiera educación Por lo menos en los primeros años Y esto permitió a Félix Corretear Mezclarse Fundirse con los paisajes burgaleses Un enamorado de la naturaleza Desde muy pequeñito En esos primeros años Aprendió a amar A conocer la naturaleza Y hasta los 10 años No fue escolarizado Casi parece un personaje Un personaje Extraído de las novelas De Miguel de Lides Yo me lo imagino Junto al tiñoso Junto al búho En esa novela Inmortal El camino Pues en esos paisajes Castellanos Recios Fríos Pero auténticos Absolutamente auténticos Creció y se curtió Félix Rodríguez de la Fuente Y aunque tardó En llegar a la escuela Rápidamente destacó Por su brillantez Por su inteligencia Su lucidez Y eso hizo Que encaminara sus pasos Hacia la medicina Estudió la carrera De medicina En Valladolid Pero antes Ocurrió algo En su vida En su biografía Que iba a cambiarlo todo Que iba a dar un vuelco A los acontecimientos Nos encontramos A principios De los años 40 Félix Rodríguez de la Fuente Es un mozalbete De 12 o 14 años En aquel tiempo Se odiaba Se odiaba Profundamente A eso que se llamaba Alimañas Los lugareños Los rurales La verdad es que Tenían una guerra Tremenda Soterrada Contra el lobo Y Félix Llevado Por las impresiones De sus paisanos También Odió al lobo En origen Y a principios De esos años 40 Participó En una cacería Iban a matar Como era costumbre Algunos lobos Algunos lobos Que merodeaban En la comarca Félix Iba a ayudar A sus mayores No iba a hacer Otra cosa De la que no supiera De la que no Estaban acostumbrados En cuanto a narraciones En cuanto a miedos Temores Inquietudes Iban a matar Al enemigo Iban a matar Al lobo Pero quiso El destino Quisieron los dioses De la naturaleza Que Félix El llamado El gran defensor De los lobos Se topara Frente a frente Con un lobo Cruzó su mirada Con aquel lobo Con aquel hermoso macho Y descubrió De inmediato La nobleza La nobleza En el gesto La franqueza En la mirada El lobo Era un superviviente En aquel tiempo inhóspito Dentro de la leyenda Dentro de la maldita leyenda Los lobos Estaban siendo diezmados Félix Rodríguez de la Fuente Vio en la mirada De aquel lobo Todo el mundo natural Todo el hábitat Que les rodeaba El porqué A una vida El porqué A un planeta Y comprendió Comprendió De inmediato Que hombre Y lobo Lobo y hombre Eran algo más Que enemigos Que en el fondo Formaban parte Del mismo sistema De la misma diversidad Del mismo mundo Que ambos tenían Los mismos derechos Las mismas obligaciones Que ambos debían Compartirlo todo Y desde entonces Félix Rodríguez de la Fuente Jamás volvería a participar En ninguna cacería En ningún acto represivo Contra los lobos Desde entonces Sería su más fiel amigo Su más fiel defensor Cursó estudios Terminó la carrera de medicina Pero nunca llegó a ejercerla Iba a ser odontólogo Pero lo de los dientes No iba con él Más bien Le gustaban los colmillos Los colmillos de los lobos Pero tenía Otros grandes amigos Los halcones Félix Rodríguez de la Fuente Se adiestró Se curtió Aprendió todo lo que había Que aprender Sobre la cetrería Y amó como nadie A los halcones De hecho Fue uno de los primeros En introducir halcones En las cercanías De los aeropuertos A fin de evitar accidentes En 1960 Llevó dos halcones Regalo de España Al reino saudí Y gracias a eso Pues recibió un mecenazgo Recibió Una cantidad económica Que le permitió Iniciar sus primeros documentales En 1964 Vimos por primera vez A Félix Rodríguez de la Fuente En televisión española En compañía De dos halcones Ya desde entonces La relación entre Félix Y la televisión Entre Félix y la divulgación Sería inquebrantable Viajó por el continente africano Fue guía En safaris fotográficos Conoció el África negra El mundo negro Y envió reportajes Para televisión española Somalia Uganda Tanzania Entró en contacto Con la naturaleza Del continente africano Y pronto Llegaron las opciones En televisión Siempre también En contacto con los niños Félix El amigo de los animales Y por fin En 1968 Digo la oportunidad De filmar Documentales De naturaleza Los mejores Que se iban a hacer Hasta entonces Y la voz de Félix Comenzó a hacerse Muy popular No cabe duda Queridos amigos De que el aullido del lobo Es uno de los sonidos Más impresionantes Que ha producido Criatura viviente Alguna El aullido del lobo Debió minar En las noches Y en los días Durante milenios En toda la región Olártica Es decir En Eurasia Y en Norteamérica El aullido del lobo Ponía el temor En el corazón De todas las presas De este gran carnívoro Hoy Apenas y se escucha ya El canto del lobo Hoy No se conoce La voz del lobo Más que en algunas grabaciones Obtenidas por los científicos Nosotros Hemos tenido la fortuna De oír Aullidos de lobos Casi cotidianamente Durante los tres años largos Que hemos dedicado A la filmación De esta especie ¿Por qué aullan los lobos? Se pregunta la gente Les podríamos contestar Que en primer lugar Para comunicarse Unos con otros En segundo lugar Para marcar sus territorios En tercer lugar Quizá Para expresar La profundísima tristeza Del corazón De una especie Que dominó el medio mundo Y que está ya Al borde de la extinción El aullido del lobo El sonido fiel Que acompañó al ser humano Durante miles de años El canto característico De los paisajes españoles Durante centurias Cuando Félix Rodríguez de la Fuente Comenzó a defender El lobo Apenas quedaban unos cientos Hoy en día Podemos calcular En dos mil Los ejemplares de lobo Que todavía quedan En la península ibérica Y si quedan esos dos mil Es porque alguien Como Félix Supo defender En ese tiempo Al lobo Amenazado Muy amenazado Por el hombre Las cacerías de lobos Eran frecuentísimas Era una especie a batir Cuando los lugareños Cuando los hombres del campo Conseguían interceptar Una manada de lobos Y llegaban a sus guaridas El premio Más buscado Eran los lobeznos Una camada de lobeznos Era todo un triunfo Se mostraban públicamente En las plazas de los pueblos Se entendía Que se había derrotado Una vez más Al enemigo ancestral Gracias a los documentales De Félix Rodríguez de la Fuente Conocimos mejor Al lobo ibérico Pero hubo más Series como Fauna Como Planeta Azul Y su clásico El hombre y la tierra Nos mostraron No solo la naturaleza La biofauna De nuestro país Sino también La de otros El caso de Venezuela El caso de África El caso de toda Iberoamérica Félix Rodríguez de la Fuente Uno de los grandes Famosa es la imagen De Félix Siendo atacado Por una inmensa anaconda ¿Quién nos acuerda ¿Quién nos acuerda de aquella imagen? En medio de una tranquilidad Una temerosa tranquilidad La anaconda Abre sus fauces E intenta agarrar el cuello De Félix Rodríguez de la Fuente Una de las imágenes Una de las imágenes Que pasarán a la historia De Televisión Española Fueron 16 años gozosos Más de 300 horas de filmación Y decenas de libros ¿Quién nos acuerda De sus famosos cuadernos de campo? 60 volúmenes O de aquella enciclopedia De la fauna De Salvat Traducida a diversos idiomas Félix Rodríguez de la Fuente Único en las narraciones Inconmensurable A la hora de describir Paisajes En el alto Y tupido sabinar La loba Tiene a salvo a sus pequeños Y se limita a vigilarles Y amamantarles Esperando a la llegada del macho Que está cazando Seguramente muy lejos Teodoro Roa Alberto Mariano Félix Rodríguez de la Fuente Estaban a punto de filmar Una carrera de trineos En Alaska En ese 14 de marzo Cumplía Félix 52 años 14 de marzo de 1980 Todo por delante Félix estaba en su mejor momento Divulgando como nunca Dijo Antes de subir Aquella avioneta fatídica Este es sin duda Un buen lugar Para morir Y los dioses de la naturaleza Al igual que le situaron Un lobo frente a frente En aquellos años de mocedad También Escucharon la voz de Félix A lo mejor Era la mejor manera De morir para él Y atrás quedaban muchas cosas Por ejemplo La fundación De ADENA La asociación para la defensa De la naturaleza En nuestro país Quedaba también La protección De determinados espacios naturales Que él Convirtió En escenarios televisivos Donde los animales Actuaban para él Para su cámara Él era el gran jefe De la manada Y sus lobos favoritos Remo y Sabina Así lo entendían Dijo su mujer Que Sabina La loba favorita De Félix Cortejaba a este Que adoraba a Félix Que estaba profundamente Enamorada de él Aquella relación Entre lobo y hombre Sin duda alguna Alcanzó su máxima expresión En Félix Rodríguez de la Fuente Y desde aquí Le rendimos homenaje Como uno de los grandes mitos De la televisión Uno de los grandes héroes De la divulgación De la naturaleza En nuestro espacio Azul y verde En realidad Le rendimos homenaje Todos los días Porque a pesar De que han pasado ya años Félix Está más vivo que nunca Y desde aquí Le rendimos Nuestro respeto En la fresca mañana De mayo Lejos Los días del hambre Del invierno Lejos El recuerdo De la gran matanza La loba Monta la guardia Cerca de la cueva roquera Donde ha traído al mundo A sus loberías Siempre en el recuerdo Félix Rodríguez de la Fuente Desde la Rosa de los Vientos